Música Hoy es un programa especial porque hay actores, actrices, cantantes, conductores una especie de mezcolanza de siempre que nos encanta aquí en Anfitrión Flor, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Tripa, ¿cómo andás? Y Julieta ¿Qué tal? Espectacular Espectacular Vamos a hacer un programa especial porque a mí me gusta el tema de las actrices y actores que cantan tienen una particularidad, obviamente un valor agregado que me suma Ustedes conocen por el tema de comidas musicales y todo el plan este Vos sos primeramente cantante Yo me llamo cantante, pero me gusta más actuar en algún punto Mirá vos Y usar la voz para actuar y cantar con el personaje Me disfruto mucho el musical de alguna manera Claro El musical es... Soy cantante, me defino como cantante actor Bien, perfecto Perfecto Y bailarín después Y arquitecto Y médico No, profesor de educación física soy también ¿De verdad? Sí, lo soy, maestro Qué groso Sí ¿Tuviste alumnos y todo? No se nota en mi cuerpo O sea, ¿laboraste en colegios y todo eso? Sí, sí, sí Pero bueno, después pasó lo del reality Claro Quedé en Mambrú y ya no pude dar más clases Hermoso Sí ¿Te cambió la vida de alguna manera? Sí, totalmente Absolutamente Sí Contame tu historia un poquito Ya que te conozco Mi historia de vida de la tuya y la tuya después Bueno, yo empecé desde muy chiquitita, a los 10 años Mi hermana Marisol me llevó a mi primera audición Ajá Que fue en Los Miserables Fue el primer musical que hice Y ahí empecé, básicamente, uno atrás del otro Después apareció la tele Después hice un poco de cine Después empezó el doblaje Pero siempre termino en los teatros Teatro cantando Cantando, sí Y la conducción es algo nuevo de ustedes Sí En algún punto no conducimos Sí Sinceramente, nos sentamos a hablar Porque Bueno, lo mío que yo hago en este instante Bueno, no, pero vos sos más como un anfitrión Y tenés algo Nosotros es como que nos sentamos y bueno Y nos miramos y nos da hasta vergüenza por momentos Por favor Hablar porque a todas las personas que hemos entrevistado Entre comillas Las admiramos y mucho Claro Y mucho Y es sentarnos y escuchar Es básicamente una charla Lo que se genera más que una nota En algún punto Por eso respetamos mucho El mejor entrevistador es el mejor conversador Totalmente El que sabe conversar Y lo tuyo siempre actuación O porque cantás divino Yo siempre actuación Actriz Que me gusta cantar Pero claro No, me gusta un montón Cantar y siempre termino cantando En los lugares y en las obras Alguna cosa Pero muy como cantante de emergencia Tipo Che Acá hay que cantar Re Estoy Me encanta Y lo disfruto un montón Y siempre me invitan Todos mis amigos músicos Porque me gusta muchísimo la música Entonces Estoy muy en contacto Y siempre me invitan a cantar Y eso Y me fascina El otro día estuvo Malena Pichot Que también eligió Fabiana Cantillo Mirá Es como un amor a Fabiana Cantillo Espectacular Obvio Desde toda mi vida Sentimiento absoluto Yo la llevaba a mi hija A ver Fabiana Cantillo Cuando era así chiquitísima Era antes Sabíamos todos los temas Desde los twists A después todo Los perros calientes Y todo Impresionante Y este tema en particular Que vamos a tocar ahora Con Julieta Que es un temazo de Charlie Pero terrible Con una letra Que no se puede más Es lo más lindo que hay Soy muy fanática de Charlie Obviamente Y Esta canción Es una dulzura Total Total Vos sabés que Fabi Tiene algo particular Que logra Que Charlie Fito Y otros compositores Le den No sé si son mejores canciones Pero unas muy buenas canciones De ellos Porque Amor Extraño Es una cosa espectacular Además de cantar Increíble Que a mi En general No me importa tanto Que cuando escucho Alguien cantando Que cante perfecto Sino que Me rompe el corazón Y es una intérprete Única Hermosa Hermosa Bueno Julieta Vamos con Amo a lo extraño Vamos con Amo a lo extraño Amar a lo extraño ¿Listo? Arriba Amo a lo extraño Amo lo extraño Amo lo extraño Sin razón Sin por qué No haré bien Ni tampoco daño No quiero arruinarlo Vuelvelo a hacer No quiero volverte a ver Desde hace años Desde un tren A otro tren Desde un rey Hasta un operario En los extraños Puedo hallar Puedo ver El fulgor De lo imaginario No, no, no Me busques Ya no estaré No quiero volverte a ver Déjame Déjame Compréndeme No hay nada planeado Que quiero hacer Estoy entregada A un amor Sin voz Sin cara Sin religión No te quiero conocer No digas tu nombre Ya no estaré Estoy entregada A un amor Sin voz No, no, no No me busques Ya no estaré No, no quiero volverte a ver Déjame, compréndeme No hay nada planeado Que quiera hacer Estoy entregada A un amor Sin voz Sin cara Sin religión No te quiero conocer No digas tu nombre Ya no estaré Estoy entregada A un amor Sin voz Amo Lo extraño Desde hoy Desde ayer Desde el cielo A los subterráneos Amo Lo extraño Sin razón Sin por qué No haré bien Ni tampoco daño No quiero arruinarlo No volverlo a hacer No, no quiero volverte a ver No, no quiero volverte a ver Divino Julieta Bueno, la otra vez Hace un tiempito Hablé a la producción De ustedes Y dije ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos invitan A nosotros A él le te habita No, pero yo soy fan La productora Sí Claro Hablale Hablale a la cámara Hablamos ahora mismo Ya me colé y todo Pero ¿sabes qué? Las ganas que tenemos Nosotros La lista de artistas Que hemos pasado Y los que hicieron Espectacular Bueno, Fabi estuvo Con nosotros Y fue increíble Hablar con Fabiana Sí, yo vi a Fabi Vi a Abel Abel Pinto Hermoso Vi un montón Sí, tuvimos de todo Exacto Y tienen un director musical De lujo Fantástico Martín Mazón Que le mandamos un beso Abrazo desde acá Felicitaciones Y un muy buen armado De músicos Sí, que lo hace todo él Hermoso Todo él Bueno, y ustedes así En dúo ¿Cómo se presentan? Porque hoy vamos a hacer Un temazo Pero temazo Re contra temazo ¿Cómo nos presentamos? Tenemos nuestra banda Sí, tenemos nuestra banda Pasa que esto Que decís en el programa Actores, cantantes, músicos Hacemos de todo Entonces es como una especie De maxiquiosco Y hacemos tiras Y hacemos obras Y hacemos música No tenemos algo fijo Claro Como una banda Tenemos nuestra banda Que nos pusieron el nombre En las noches porteñas En el Hotel Faena Las consumiciones Encontramos el nombre Decían la consumición de Flower Las consumiciones de Trip Y le pusimos Flower Trip A nuestra banda Y hacemos música Con amigos Básicamente Que admiramos también Y esa es nuestra banda Y así el repertorio Totalmente ecléctico Lo que venga En inglés En castellano Lo que venga Todo Y hemos pasado Por muchos estilos Si salvo el reggaetón Y esas cosas No, todavía no entramos No entramos Es como el tango Ya nos va a llegar A todos el reggaetón A mí me va a tardar Un montón en llegar Pero yo sé que en un momento Yo también Yo estoy luchando Para que llegue tarde Y la bachata Y todo eso La bachata bien No, pero a mí no me gusta La bachata va como pibes Iba a ser como No escuché nada No, está bien Hay cosas que tardan En llegar Que después uno disfruta mucho Como el vino El whisky Viste que hay una edad Para cada cosa Ya te va a llegar la bachata Te agradezco mucho Te agradezco Bueno, vamos a cantar Ustedes van a cantar Y yo los voy a acompañar Un temazo terrible De Alejandro Sanz Esos temas que son Una melodía como medio infinita Que va escalando Y las palabras Y te emocionan Sí Una belleza Perfecto La tenemos que hacer Yo hice una Yo había propuesto Una versión Ella, él Y vos no querés No, me parece que estaba bien Amiga mía vamos a hacer Sí, amiga mía Vamos a ver cómo sale Vamos a hacer Es el primer dúo que lo hace Porque estuvimos buscando dúos Para ver si podíamos copiar algo Yo les había propuesto Yolanda Que es un tema Que un día lo tienen que hacer Vamos a hacer Lo vamos a hacer ¿Cómo vos? Sí Un temazo de Pablo Milanés Pablo Milanés Que es un tema de amor De esos que son preciosos ¿Lo tenés a Yolanda? Lloramos o no? Mal A dos voces Dijiste dos Perfecto No Bueno, listo Entonces vamos con él De Alejandro Sanz Tenemos nuestras cosas No, te lo encantan Y este está perfecto ¿Sabés la charla? Está perfecto Me imagino Me imagino Me encanta Bueno, mientras que ensayamos Bien Esto que me tiene que salir a mí Porque también a mí me tiene que salir Sí Ojo Vamos a escuchar al amiguísimo Fena de la Mayora Que también es actor Sí No sabíamos pero lo es No sabíamos pero lo sabíamos Exactamente Haciendo su tema El anillo Y después Amiga mía Hoy por primera vez Brilló mi sol Hoy su calor Hoy su calor me traspasó De lado a lado Y me desnudó Por completo Hoy me di cuenta De que tengo entre mis manos El anillo más caro El que más luces tiene El que hace que las más caras se caigan Yo necesito de alguien Que me enseñe cómo es Y que le ponga alma a la cara que imagino Hoy voy a pedir una ronda más Y que todos beban por nosotros dos No todos los días se puede sentir Que la vida nos inunda por vivir Y es que están apareciendo Nuevos signos del amor Como una caja de sorpresas que se abre No esperemos ni un día Que puede ser para siempre Y además que la tercera es la vencida Uniendo los extremos descubrí Que el tiempo está de nuestro lado Vayamos a donde vayamos No hay nada que pueda impedir Que demos vuelta a la hoja del pasado Y que lleguemos a lo que soñamos Una vez pensé Que vivir sin fe Era parte de las reglas de la vida Y que ya no iba a ser Como imaginé Yo ya daba por perdida la partida Pero hay una llave Que puede abrir la puerta Que me deje acercarme a mi destino O el dolor que me enseñó O el amor que me lleva Y me envuelve como un canto de sirenas Uniendo los extremos Descubrí que el tiempo está de nuestro lado Vayamos a donde vayamos No hay nada que pueda impedir Que demos vuelta a la hoja del pasado Y que lleguemos a lo que soñamos Y que lleguemos a lo que soñamos Y que lleguemos a lo que soñamos Oh, 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 oh Amiga mía, lo sé Solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloqueces con cada botón que Te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle Ay, amiga mía, lo sé Y él también Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad, que es lo que a veces falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, pero perdona Amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, eres de uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, lo sé Solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien suena de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad que es lo que a él hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a verte uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a verte uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Al fin aprendo a hablar sin tener que dar nesta Cuando al final determinado ironia Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, tan solo en la arena Amiga mía, tan solo en el cielo Amiga mía, tan solo en el cielo